Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes cambiar el filtro de cabina de tu Mazda por si sientes que el aire acondicionado ya no está enfriando tanto como antes o por si ya está muy sucio y ya tiene tiempo que no se lo has cambiado entonces aquí te voy a mostrar cómo lo primero es que vas a abrir tu guantera y vas a sacar todas las cosas que tenga para que no se te rieguen y después vas a hacer este movimiento para poder liberar esta parte la verdad es que es muy fácil de cambiar este filtro entonces liberamos esta parte y de ahí hacemos lo mismo del otro lado para que se libere nuestra guantera y no la vamos a dejar caer sino la vamos a bajar despacio para que se quede ahí atorada aunque si se te sale pues no tengas miedo se acomoda fácilmente entonces ahí ya se ve nuestro filtro y te digo o te repito nuevamente si sientes que tu aire acondicionado ya no enfría como antes pues tal vez una de las razones es porque tu filtro ya esté muy sucio y pues simplemente apretamos las dos pestañas y ya con eso podemos sacar nuestro filtro de cabina yo lo voy a cambiar porque siento que este ya está muy sucio y le voy a poner uno nuevo pero pues te repito nuevamente si tú sientes que tu aire ya no enfría tanto o ya no saca tanto aire pues uno de los motivos es que tal vez tu filtro de cabina ya esté muy sucio y este que compré dice que es antipolen, es antibacterias, antiolores, anticontaminantes y pues es ahí en esa ranura donde va y pues la verdad es que es muy fácil de cambiarlo lo puedes hacer tú mismo la flecha de guía va hacia abajo y pues de todos modos este filtro trae dos pestañas la grande va arriba y la chiquita abajo y aprietas hasta el fondo y hace un clic y ya con eso ya quedó listo tu filtro de cabina lo único que tienes que hacer ahora es cerrar fuertemente la guantera y con eso ya quedó listo todo el cambio y pues ojalá y este video te sirva gracias por vernos y que Dios te bendiga gracias por vernos